Muy buenas a todos aquí en Eferos, ¿qué tal, viciadetes? Bueno, estamos aquí en Smite, en Arena, y estoy con Legolane, y bueno... Hola, 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 holita, holita, ¿no? Pues eso, voy con Apolo, y Legolane va con Nath. Y es en nuestro equipo, Zeus, Ares y Aokan. Contra Nath, Zanatos, Afrodita, Ewukon y Odin. A ver qué tal se da. Hola, cómo mola Ares, fíjate, cómo mola Ares. Yo es que tengo los gráficos al máximo, y no ves cómo molan los dos. No ves cómo molan. Ay, por cierto, por cierto, apagad. Pero queda muy raro, no te quedes ahí delante de ellos. Espérate, que estoy comprando. Que les acosas. Se sentirán acosados. Oye, ¿ah no? Que es el dragón este el que me está tirando. Oye, cómo mola Ares, tú. Me está gustando mucho. Eh, tiene un equipo un tanto por culero, eh. El rey borracho, ese es español, el rey borracho. Vale, bueno, voy al medio. Está allí jodidísimo el... Ya, ¿verdad? Voy, 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 voy. Te sigue el rey mono. Vamos, que te lo haces. No, no me lo hago. No me lo hago. Joder. Es que si me llegan a la vida, colega. Venga ya. Ah, sí, te he ayudado. Es que no quito nada ahora. Bien. Vale. Me han estuneado justo, eh. Dándome la... Qué puta suerte. ¿Quién te ha matado? ¿Eh? Thanaton encima, el que estaba muerto, ¿sabes? Te mata ese. Qué guay. Qué bonito. A ver, ¿para qué te haré caso? Me he metido ahí. Joder, pero... El asia, el asia. Me ha ponido la asia. Te tenías que haber tirado y haber llegado cerca. Y... O sea, te tenías que haber echado el asia. El asalto hacia allí. Que me ha podido el asia, ¿vale? Me ha podido el asia. ¡Oh, el ulti! Buah, es que es un combazo. Este es mío. Buah. De nada. No, hombre. ¡Ah, mierda! Hasta luego. Hasta luego, pringao. Hostia, me tengo que comprar objetos, cara. Vale, ¿y dónde estás? ¿Dónde estás esto? Vale. Vale. Pues vamos a darle caña, a ver. Ahora voy a... Yo que no quiero que grabes la partida. Vaya, sí. Ahora, ¿no? Hombre, con ese empieza tan malo que he tenido. Vale, ya tengo lo del este. Ven aquí, Tannathos. ¡Oh, mierda! ¡Oh, oh! Bueno, 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 bueno. Como la Zeus. El ulti, este. Detrás mía. Joder, macho. Guay, se ha generado la vida. Es que vamos a ver, atrás, macho. Es que... El ulti. Sabéis que Tannathos había ido de la esta y os vais más para adelante, macho. Es que... Me jode un huevo eso, eh. Eh, espera, espera, espera. Falta la curación. Venga, va. Caña. Caña, caña. Yo quiero caña, caña. No, marcha, marcha. Es... ¿Dónde tú de qué vas? Si yo te destruyo, mira. Si te quitas del medio, Ares, podemos hacer algo. Macho. Que ya me han quitado toda la vida por tu puta culpa, payaso. Tiene el ulti otra vez, eh, nuestro Ares. Hasta que se tirará de nuevo. Míralo. Definitivamente, ahora soy yo la que no quiero que pongan la partida. Ahora soy yo el support en esta. Si, yo no estoy haciendo nada. Llevo un 1-7. Es que, a ver, mata a Wukong, pero por el ulti... O sea, Waukan. Por el ulti ese que tiene, Nang. Joder, ¿no ves? Este tío es pesado, ¿no? Me han dicho. Que sí, hombre, que sí. Hasta luego, hombre. Volviendo a la base. Sí, señor. Sí, sí, ven. Vale. Vale. Vale, pues... Venga, vamos a ello. ¿Qué ha pasado? Pues que se me ha tirado tan atrás. Oye, el ulti, chaval. Joder. Es que vaya combo. Qué buena, Ko. Qué buena. Qué buena. Ese stun ahí... Milagroso. Por, lo habéis visto. Como lo he parado, hombre. Se lo he parado. Vamos, lo he visto. Vamos, lo he parado. Nos están diciendo... ¡Ritchie, Ritchie! Para atrás. ¡Ay, ay, ay! ¡Me mata este! Joder. No me mata. Sí, pero no. Vale. ¡Bien! Un por uno que me hago. Porque de momento son todas asistencias, asistencias, asistencias. Zanatos. ¿Qué se tira? ¡Darles, coño! ¡Madre mía! ¡Darles, coño! Vale. ¡Vale! ¡Hala! ¡Qué bastona comada! Voy a ir al speed. Tiene ulti, eh, pra ver. ¿Qué? Se va por el daño. Vale, el ulti, el ulti. ¡Qué combaco! ¡Darle a ese! ¡Joder! ¡Oh, y encima lo gasto! ¡Viene, viene! Vale. 1.600. 1.600. Vale. Pues venga, que salga el aluminio aquí. Vamos a darle... ¿Qué te he visto, brincao? ¡Mierda! Nadie me ha ayudado. Joder, chaval. Joder, chaval. Vale, ahora ya tengo esto. Penetración. Velocidad de ataque o velocidad de movimiento. El ulti, tiro. Buah, ¿pa' qué? Nunca, nunca, eso, les matamos. Nosotros siempre los matan, eh. Es que triste. Vale. Vamos, go, minion. Go. Hombre, damos mucho asco, eh. Tú, fíjate la hostia que mete, chaval, esto. Eh, qué... Viene Taratos. Pero qué tonto eres. Ay, pobre. Se ha quedado ahí. Va, y sale otra vez este, tío. ¡Uh! 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 Lo he grabado. Eso lo he grabado. Vamos. Me voy para atrás. Taratos ha salido, pues, para morir. Dicen. ¿Eso qué es? Que va a tirar el ulti, ¿no? Sí. ¿Quién? Ares. ¿Y cómo va exactamente el ulti, B, Ares? Pues que atrapa a todos. Sí, pero se lanza. O sea, coge un punto y ahí lo hace. No, no, no. Se echa flash y se lanza. No, esta vez no ha cogido a tantos. Madre mía, todo lo que he hecho es para atrás. Ay, le he parado dentro. Qué asco. Joder, qué cae ese. Ya, yo se lo he parado. Venga, bobo, bobo. Me escoltamos. No, 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 no. Vale. 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 Me he tirado ahí para nada, ¿sabes? Es que estábamos con la derrota. Ya. Pero todo el equipo. Cómo mola Ares, ¿eh? Estoy por pillármelo, la verdad. Voy a probarlo ahora. ¿No decías que era para noobs? Pero mola, coño. Es muy de equipo. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Bueno, me doy velocidad, pero yo creo que gane ahí ya. Uy, 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 que me mata. Bueno. Bueno, pues nada. Bueno, pues esto ha sido todo. Ha sido más un por nosotros que otra cosa. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Likes favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, viciantes. Chao. 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 ¡Gracias!